Bueno, bienvenidos a todos a este nuestro primer chat global. La idea es que tengamos una conversación en la que todos podamos compartir lo que pensamos de la pregunta que hemos decidido hacer hoy. Entonces, pues les propongo, si quieren que cada uno se presente primero, cuente un poquito quién es. Entonces, BJ es nuestra persona en Hall Round y en el mapa mundial de teatro. Yo traduzco lo que él vaya a decir. BJ, I'm saying that I'm going to translate whatever you are willing to say. Y pues cada uno que se introduzca y diga quién es y en qué parte del mundo está y pues básicamente que sepamos a qué nos dedicamos cada uno en el teatro. ¿Les parece? Entonces, voy a poner en el chat cómo nos vamos a organizar para que podamos estar mejor y como no, pisarnos entre todos, sobre todo si van llegando más personas. Entonces, ustedes pueden ver en la pantalla de abajo que tienen una manito y pueden levantar la mano cuando van a hablar. O también la pueden levantar acá, yo los puedo ver para los que tienen pantalla. Y de esa manera, pues ya sé, le voy dando la palabra a cada uno. ¿Les parece? De acuerdo. Listo. Ok. ¿Quién quiere empezar? Bueno, no sé cuántos estamos. Yo soy Toto. Ok. Yo estoy en la Ciudad de La Paz, en Bolivia. Ok. Bueno, me enteré de la conversación por el mail que me llegó, que yo estoy en la red desde hace más o menos un año. Y bueno, yo estoy haciendo teatro acá en Bolivia desde hace aproximadamente unos 15 años, desde que empecé a hacerlo de una manera muy amateur, a raíz de un taller universitario. Y luego ya de manera un poco más profesional, me formé en teatro, soy licenciado en artes escénicas. Y nada, yo creo que como muchos de los compañeros, batallándola para poder sobrevivir haciendo quizás otras cosas, al mismo tiempo que uno hace teatro, ¿no? Yo doy clases en la Universidad Católica, acá en La Paz, y trato de agarrar cualquier trabajo, consultoría que haya por ahí, para poder equilibrar mi actividad teatral con el tema económico, que por lo que he hablado con algunos amigos en general, es un reto para todos. Sí, exactamente. Exactamente, exactamente, así es. Listo, Totó, pues muchas gracias, esos son los temas que vamos a tratar. Bienvenido, veo que llega David, bienvenido David. En el chat he puesto que levantamos a mano cuando cada uno quiere hablar, y cada uno tiene un tiempo de intervención de dos minutos. Cada uno se está presentando, se acaba de presentar Totó desde La Paz. Y bueno, ¿quién quiere seguir? Hugo, bienvenido, veo que acabas de llegar. ¿Alguno quiere seguir como presentándonos para saber qué hace cada uno? David, es en español, y voy a traducir algunas cosas, pero eres más bienvenido de estar con nosotros. Y también para José. Sí, si ustedes quieren decir quién eres y lo que hacen, lo que hacen, sería agradable y lo que hacen. Y lo voy a traducir para ustedes. ¿Quién? ¿Quién? Hola a todos, soy Vijay Matthew, estoy con How Round Theatre Commons y somos la organización detrás del mapa del mundo. Estamos emocionados de hacer este experimento, nuestro primer video chat, tratando de conectar a todos en esta conversación moderada y Nancy estará moderando esta conversación hoy. Ok, Vijay dice que él es la persona encargada del mapa mundial de teatro y de esta iniciativa desde How Round y que nos da a todos la bienvenida por estar aquí en este primer video chat global en el que estamos también probando cómo podemos hacer que esto funcione y podamos crear estas conversaciones. Hi, I'm David Diamond and I run the La Mama Umbria International programs for La Mama Theatre, which are training programs, residencies and productions done every summer in Spoleto, Italy at La Mama Umbria International, which is the artist residence that Artistic Director Founder Alan Stewart created for all of us in the world theatre to share and have a place to get together and learn from each other. Do you want to translate that or should I just want one more? Yeah, no, 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 please. Ok, David está diciendo que él es de La Mama Theatre, teatro. Él básicamente en este espacio coordina residencias, coordina entrenamientos y está en varios lugares, alcancé antes de Italia y no sé en qué otro lugar. David, can you tell me where you are? I'm located in New York City. Ok, en este momento se encuentra en Nueva York. Also on the steering committee of Theatre Without Borders and one of the coordinators of our international conferences, most recently Theatre and Resistance, which was held at the Segal Center in New York. Ok, hold on, hold on, hold on. Él está en Teatro por la Resistencia y está también en otras iniciativas teatrales que permiten otras miradas del teatro. Se me perdió un poquito. Ok. And just also Theatre and Peace Building and Conflict Zones conference that we did a few years ago. Teatro para la Paz y teatro en zonas de conflicto. I've also applied for a grant to go to Rio de Janeiro to work with a theatre company in Brazil. Y pidió una, pues unos recursos para poder ir a trabajar a Rio de Janeiro con una compañía. So, David, I will translate a little bit of whatever we're saying and at the end we will, we're going to have this video with subtitles so you can catch up more what we're saying. Thank you. Thank you for being here. Ok, tengo a F. Minkos, tengo a José y a Edgardo. ¿Alguno quiere presentarse? Hola, hola, ¿sí me escuchas? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Quién habla? Es José. José, perfecto. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Muy bien, soy José Castillo de la compañía El Incinerador Teatro de Venezuela. Hola, más ahora estoy aquí trabajando en Brasil. Estoy al sur de Brasil, en el Paraná. Y trabajo todo lo que son teatros que tocan temas como, por ejemplo, las desapariciones y áreas de, ¿cómo es? Y problemas, ¿cómo es? Problemas de guerra, problemas también, porque también estuve trabajando en Colombia. Pero una de las cosas que más me más procuro es sobre reconstrucción de la memoria. ¿Ok? Ok. Sí, entonces estoy aquí precisamente en Brasil, haciendo un trabajo sobre dramaturgias corporales y memoria. Ok. Ok, entonces aquí estoy en la triple frontera. Estoy entre Argentina, Paraguay y Brasil, y me muevo en esta zona casi todas las semanas. Ok. David and Vijay, José, he's from Venezuela, pero he's in Brasil, y he works in theater, where his biggest interest is in building memory, well, not losing the memory, and he's working in theater related with war and desaparición. Y Jesús, la voz de los desaparecidos, las voces los desaparecidos. Ah, the voice of people who are missing. Ok. And then, welcome, Kathleen. And that main goes. Does anyone else want to introduce themselves, or shall we keep on with our question? ¿Alguno más se quiere presentar o seguimos? Bueno, yo les cuento, yo soy Nancy Franco, yo estoy en Bogotá, soy directora de teatro y también soy profesora de teatro, soy embajadora del Mapa Mundial, esta iniciativa me encanta y pienso que es el espacio ideal para que podamos establecer esta comunicación y hablar de muchos temas. El tema con el que empezamos a hablar hoy es qué significa vivir del teatro. Cuando ponemos esta pregunta, la ponemos desde dos puntos de vista, para que tengamos como ese punto de inicio para empezar nuestra conversación. Vivir del teatro, voy a poner la pregunta, un segundo para todos. ¿Qué significa vivir del teatro? No solamente desde lo emocional y desde lo que significa para nuestras vidas y para nuestra sociedad, si es así para todos, creo que por el contexto en el que todos se han presentado, así es. Pero también qué significa poder vivir del teatro en términos de sostenibilidad, en términos de realmente que esta sea nuestra labor del día. David y Kathleen, I'm just introducing the question and I'm saying that we are going to talk about it from two points of view, from the financial point of view, but also from whatever we want to get from living from the theater and giving to our society. Entonces, bueno, bienvenido, el que quiera, el que quiera. Creo que la primera pregunta sería, cuando ustedes vieron esta pregunta en el chat, ¿qué se les vino a la cabeza? My first question is, when you saw this question on the chat, on the invitation, what came to your mind? Toto, dale. Gracias. Bueno, lo que a mí se me ocurrió es que iba a entrar a un chat con mucha gente que probablemente encuentra las mismas dificultades que yo en el quehacer teatral. Y a raíz de eso quizás encontrarme con algunas personas que han encontrado estrategias para encarar estas dificultades que podrían servirme también a mí y básicamente compartir experiencias y generar vínculos entre las personas que estamos haciendo teatro. Creo que en ciertas condiciones bastante comunitarias, independientes, desde que yo vi el proyecto del mapa de teatro, me generó esa sensación, ¿no? De que era una iniciativa que trataba de conectar gente que hace teatro que probablemente no es un teatro comercial, de la industria, del entretenimiento. Y eso es lo que me interesó. No sé si las expectativas que tenía sean las correctas o estoy en el lugar equivocado, pero por eso estoy aquí. Ok, para todos, Toto came to the chat because he feels that this is a net to look for strategies and to talk about the difficulties we have doing teatro. He is willing to share experiences and willing to have people to share their own experiences and to connect, to connect with people that does teatro that is not necessarily a teatro comercial. ¿Alguien más? ¿Qué llegó a su mente con esta pregunta? Bueno, mi vida de teatro precisamente es uno de los grandes retos que tenemos todos los que nos metemos en esta área, ¿no? Precisamente saber tocar las puertas, saber hacer un trabajo de gestión claro y preciso, es decir, cómo nos vamos a mover para poder subsistir y que todas las ideas que tenemos como plan artístico se concreten realmente porque tenemos muchísimos proyectos en mente y luego el problema es cómo es ponerlos en práctica y luego vivir de eso, es decir, cómo yo puedo convertir mi experiencia artística en un hecho sustentable, ¿no? Que se sostenga además a través del tiempo, porque el problema es mantener proyectos sostenibles. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, por ejemplo, con las diferentes agrupaciones en las que yo he trabajado y a las que he estado al frente, instituciones y todo eso, ¿cómo mantener ese ritmo? Porque llega un momento en que te conviertes en artista, productor, empresario. Entonces, ¿en qué momento piensas el arte y cómo reflexionas sobre él desde allí, desde esa visión de la administración? Es un gran reto ser administrador, gestor artista, ¿no? Y creo que a todos nos toca por ahí y eso es lo que hace que nosotros creamos unas especies como de estrategias y de fortalezas que hace que sea más sólido el trabajo. Sí, y bueno, ya que tocaste el tema de la sostenibilidad, a mí me parece que toca empezar por ahí. A mí me ha sorprendido ver que realmente todos definimos el ser sostenible de manera diferente. O sea, para uno ser sostenible significa unas cosas, para otros otras. Entonces, quisiera saber de los que están allí para ustedes ser sostenible, o sea, ¿en qué momento ustedes se persiguen a ustedes mismos sostenibles? Más allá de la definición económica de sostenibilidad. Dame un segundo, voy a traducir un poquito. So, José was talking about sustainability and how we get there. And going back to our first question is how we define that. Because I found out that for people it's different how they feel they're sustainable. It's not only about rhythm, it's on, it's, how do you feel, ok, I'm ok, I'm ok right here. Entonces, ¿en qué momento nos sentimos? Yo encuentro, encontré una definición de sostenibilidad que me pareció muy bonito, que decía que me parece que es súper teatral. Y es que dice que la sostenibilidad se define con ritmo e intensidad. Entonces, pues yo no sé cuál es ese ritmo y cuál es esa intensidad que dentro de ese entorno que tú estás, por ejemplo, pues tú, José, que estás en medio de tres países y que te has dado como a estar en países que están en situaciones de conflicto complicadas. Y, Toto, pues tú hablaste de que estás en La Paz, que eres profesor, que toca dedicarse a muchas actividades, que es un poco como me toca a mí, que tengo que tener muchas actividades al mismo tiempo. ¿En qué momento uno diría, bueno, listo, estoy sostenible? Toto, dale. Bueno, yo creo que el tema de sostenibilidad, como tú lo estás planteando, va variando con uno mismo. Bueno, porque, no sé, cuando yo era jovencito tenía una idea de actuar y subirse a la escena y quizás buscar fama y fortuna, cosas que ahora ya no me interesan. Ahora lo que a mí me interesa es, por un lado, sí la sostenibilidad económica que la estoy buscando a partir de otras actividades, porque he decidido hacer un teatro independiente. Y hacer un teatro independiente muchas veces implica incluso llevar los muebles de la casa para que sean escenografía y cosas así. Y la sostenibilidad ahora, como la veo, tiene que ver más con la solidez artística y también política de tus proyectos. Y si sientes que estás aportando artística y políticamente a tu contexto, pienso que estás haciendo un teatro sólido que se puede sostener, sostener desde la escena. Entonces, como que la percepción que tengo en este momento es que hay una sostenibilidad económica que se complica cuando no hay un movimiento muy fuerte teatral. Aquí en La Paz tenemos, no sé, unos seis estrenos, seis obras que están ahí dando vueltas cada mes y no hay mucha producción, no hay nuevas cosas. Y por otro lado, un tema artístico, ¿no? De tratar de que tu producto sea sólido, se sostenga en escena. Eso, eso yo pienso que... Voy a hacer como un pequeño resumen para los que están en la escena. Sí, sí, claro, claro. ¿Listo? Toto was saying... Toto is from La Paz. And he is saying that this feeling of being sustainable changed with time. That when he was younger, he was looking for money, fortune and fame. And now he's not looking for that anymore. That he is looking... He's doing independent theater, which can mean sometimes to take the furniture of your home and take it to the stage, just in order to get the play going. And he's saying, he says that it's about being politic and artistically firm, solid and profound in the projects. And he is defining that there is two parts. Like, if your project has a theater, if it's sustainable, for what it means. But also, he's saying that in La Paz, there is not that many productions and there is not much movement and theater movement. There is like six plays that go around every month. And that makes it hard for them to be independent. ¿Alguno más, José? ¿Quieres aportar algo? Los demás que están... Kathleen, you're welcome. Edgardo, you're welcome to talk to. And Efe Menkos, too. Yo creo que la autogestión y el trabajo de producción que se enfrenta uno realmente para avanzar su趣arta, como dice Toto, pero precisamente ayuda a esa madurez inmediata del artista, ¿no? Yo creo que el apoyo institucional es, siempre, en Venezuela siempre planteamos algo, está bien pero no mucho y tampoco puede quedar ausente la relación con ciertos organismos estatales. Entonces creo que hay que saber sopesar eso. Ahora, en los campos donde uno se mueve, pues sostenerse, por ejemplo, hay que conocer muy bien los espacios en los cuales tú vas a hacer la pieza, cómo te relacionas con el contexto, porque eso es lo que hace que la pieza tenga su propio peso, su propio valor y se puede mantener en el tiempo. Por ejemplo, el doctor está hablando de La Paz, donde hay cerca de seis estrenos al mes, ¿no? Yo estuve recientemente en La Paz y está muy bueno el movimiento cultural, teatral. Pero, por ejemplo, vienes acá al estado de Paraná, donde está Curitiba, Londrina, entonces son zonas muy, muy fuertes en punto de vista teatral, donde hay muchísimas compañías independientes moviéndose, pero la mayoría de ellas dependen de aportes del estado, ¿sí? De gobernación, del estado central, más la empresa privada de aportes. Creo que hay que saber sopesar y moverse en eso, como yo decía inicialmente, el artista tiene que saber manejarse con su propia obra. Yo creo que esto es un punto que en América Latina estamos discutiendo mucho desde hace mucho tiempo. Yo creo que precisamente estoy hablando con unos amigos de México y estábamos precisamente planteando eso, que es cómo sostener esa pieza, ¿ok? Cómo hacer para que se mantenga la pieza en el tiempo. Déjalo, déjalo, bienvenido. Hola, bienvenido. Tenemos un pequeño invitado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Juan Simón. Ah, Simón, perfecto. Bienvenido, Simón. Quédate por allí oyéndonos hablar un poco. ¿Qué está? Hoy entré en mi bebé sister. Muy bien, muy bien. Está perfecto. Bienvenido. Perfecto. Anoté un poco algunas cosas. Solo para tu wrap up, David and Vijay, well, he was talking about institutional support that is good to have it, but it shouldn't be just from government. And he was talking also how important is the context when you are thinking about having a sustainable project. ¿Te paso la palabra, Manuel? Hola, ¿qué tal? Hola, Manuel. ¿De dónde estás tú? Yo soy de Argentina, del Conurbano de Buenos Aires. Perdón que me enganché tarde, pero también está recién que llegó mi posta. No, tranquilo. Bienvenido, bienvenido. Creo que estás un poquito en contexto de en qué estamos. Sí, sí. En cuanto a la sostenibilidad acá en Buenos Aires, en Capital y con Urbano Bonaerense, que es todo el cordón que está alrededor justamente de la Capital Federal, también es complejo porque hay gran cantidad de espectáculos, se produce mucho, y a la vez el problema también está desde lo económico. Bueno, entonces, las salas, que algunas reciben ayuda del Estado, la ayuda es muy poca, supongamos. Esa ayuda alcanza como para apagar la luz de dos meses. Eso no alcanza para pagar alquileres, no alcanza para demasiado. Tienen una necesidad de programar gran cantidad de espectáculos, y si no hay afluencia de público, rápidamente son sacadas de cartel. Coincido con Toto, con respecto a que llega un momento que uno se tiene que sostener básicamente desde lo artístico, digamos, desde la búsqueda personal, quizás. Coincido con José también en la necesidad del Estado colaborando en nuestro país, lamentablemente en los últimos tiempos, se ha apartado cada vez más el Estado de las ayudas y demás, y ha sucedido que, por ejemplo, la capital federal en los últimos tres o cuatro meses han cerrado siete salas, de las cuales tres o cuatro eran realmente muy importantes y con mucha tradición. Entonces, para mí también uno de los elementos que no tenemos que dejar de lado es los espectadores. Y cómo juegan, cómo entran a jugar los espectadores. Yo creo que, también me tengo que dedicar, digamos, yo soy director y actor. Tengo un espectáculo que estrenamos a fin de año, ahora está costando muchísimo conseguir una sala para desarrollar, estamos haciendo dos o tres funciones por sala, en un recorrido por el conurbano, intentando poder recalar en capital federal, pero, ¿cómo hacemos para que los espectadores tengan necesidad de espectar, digamos? Creo que uno de los problemas que hay, o por lo menos que lo que conversamos acá, el conurbano, tiene que ver con que el Estado tendría que incluir el teatro más fuertemente en todo el desarrollo escolar. Hay una, por lo menos aquí, hay una fantasía, una creencia, que para ir al teatro hay que entender. Nadie se cuestiona, se pregunta si entiende cómo se escucha, cómo se vive la música. Tampoco sucede con el cine. Mucha gente va al cine, ve una película que le resulta malísima, y vuelve al cine al mes siguiente o cuando tiene oportunidad. Con el teatro, sobre todo el teatro independiente, no el teatro comercial, que tiene todo un aparato publicitario alrededor, el teatro independiente aquí no lo tiene. Con el teatro independiente, hay mucha gente que va una o dos veces al teatro, no le gusta el espectáculo, y no va nunca más al teatro. Ok. Emanuel, déjame traducir un poquito para ponerlos en contexto, en contexto de ellos. Bueno, Emanuel, en Argentina, he's saying some other things besides of what we talk about context, and he agrees with the help with the government, but he's saying that in Argentina this is going down, and that a few places had to close down, and there were like, that there were very important theaters, and they have to close because they couldn't keep going. But he's introducing another theme that is about the public, the spectators, like the need of, how do we create the need for people to watch theater, to go to the theater, and he is comparing two things, that if to do theater, to go to a theater is not like hearing music or going to the movies, that you go and either you like it or not, but you keep going. And he says, why do we have in mind and why people have in mind that to go to a theater, you need to understand theater, and you go once, you don't like it, and then you never go back to see any other play. So he's putting that on the table. Dale, Emanuel, muy interesante lo que estabas hablando de los espectadores, y yo quisiera hacerte una pregunta. A diferencia de otras regiones de Latinoamérica, lo que yo creía era que en Argentina, de todas formas, sí hay una escuela de espectadores, o sea, sí hay como una cultura frente a educar a los espectadores. en realidad sí hay una especie de institución que dirige Jorge Dubati, que es un representante muy fuerte acá en Argentina con respecto al teatro, y en la investigación de teatro, él está muy jugando eso, donde se trabaja con una escuela de espectadores limitada en Capital, hay ciertos intentos también de llevar la escuela, el teatro, perdón, a la escuela, y también algunos intentos de llevar la escuela a algunos años en particular del secundario, sobre todo, al teatro. A lo que me refiero es a otra cosa, a cómo atravesar desde un lugar también o dentro de las currículas educativas al teatro, para que podamos entender cómo así desde chiquitos cantamos en la primaria, en la escuela, el feliz cumpleaños, y tantas canciones tradicionales, y no son cotidianas. ¿Cómo podemos por ahí empezar a comprender la teatralidad también en nuestra vida, para que eso no sea algo extranjero, algo a lo que tengo que acercarme de vez en cuando, que me queda lejos, o que muchas veces es considerado únicamente para un grupo determinado de una cierta clase social, ¿Cómo poder identificar esa situación de teatralidad cotidiana y también cómo relacionarla con el teatro justamente para poder comprender justamente esto que decía antes, para que no sea tan extranjero. Toto, ¿Tú qué te dedicas a, pues que estás también en la parte de educación que hicieras, efectivamente, levantaste la mano. Puse que querías decir algo. Sí, bueno, varias cosas, un poco en relación con lo que decía José en un principio de política y del apoyo del Estado y la empresa privada. Acá, el apoyo del Estado es casi nulo, en realidad ha ido bajando la cantidad de dinero que se le dedica al teatro y creo que en el tema de Estado hay como que intenciones políticas muy marcadas que tal vez no están interesadas específicamente en el teatro. pero entonces yo lo que encuentro es más bien la necesidad de dejar de depender del Estado. Hemos estado mucho tiempo esperando que se nos dé y creo que iniciativas como esta pueden ayudarnos más bien a generar entre nosotros ciertas estrategias que nos permitan mejorar nuestra producción, crear corredores, circular, pero que todas estas alternativas de producción tienen que nacer también de grupos de teatro porque si delegamos esa responsabilidad al Estado el rato que el Estado cambia de gobierno sabemos que todo se va a ir por otro lado entonces creo que tenemos que también asumir una responsabilidad articularnos en red, articular nuestra producción para tratar de mejorar esas potencialidades y en relación con lo que decía Manuel estoy totalmente de acuerdo yo tenía una discusión con un amigo que le encanta el fútbol y me dice todos juegan fútbol y claro todos juegan fútbol porque desde niños todos juegan fútbol entonces todos van a los partidos todos están enganchados con el equipo ven los partidos por televisión porque desde pequeños tienen una cultura futbolística que se va creando no así una cultura de teatro hay gente que en colegio nunca ha hecho teatro nunca ha visto teatro y cuando tiene 30 años por primera vez va a ver una obra de teatro y claro hay 30 años de ventaja o desventaja ahí y tenemos un espectador que se topa con algo que jamás ha visto antes entonces sí la necesidad de incluir en la currícula escolar el teatro creo que es común a muchos países latinoamericanos José yo quisiera como unir estas dos conversaciones como estos dos temas que se están empezando a entrelazar si tú nos puedes contar un poquito desde tu experiencia porque finalmente pues vienes de Venezuela saliendo de Venezuela telemías a trabajar en Colombia en temas de conflicto seguramente estás en una zona muy complicada donde tienes que buscar los recursos no sé qué tantos recursos realmente puedes tener de la empresa privada donde estás y dentro de esas zonas que también es mi zona porque es Colombia entre una zona de guerra pues sabemos que el teatro es muy importante para la educación pero me parece muy interesante desde donde lo está poniendo Emanuel o sea como venga en como lo pone en plastilina Toto pero si uno aprende a jugar fútbol ¿por qué no puede aprender a ir a teatro? déjame un segundo pongo a los demás en contexto David y Vijay we are kind of like something came together like it's education besides having public and being sustainable education from a different point of view like why do we learn to play football but we don't learn like since we're kids but we don't learn to to go to the theater and and then when you once you get to the theater and you're 25 or something then you you are like 25 years behind football when you get to the to the theater and and we are kind of like putting that together and I'm asking Jose like he is in a place where how can you put this together and we are also talking about how much do we need from the government to help us to do theater and being sustainable we are kind of like putting all that together eh dale Jose bien yo soy de una región de Venezuela que se llama San Cristóbal en el estado de Táchira yo soy profesor de la Universidad de Táchira y allí tengo el grupo sobre el cual nos hemos movido en los últimos años sin embargo este eh hace unos años atrás eh hubo una como un gran apoyo del estado hacia lo que se ve era el movimiento teatral incluso hay todo como dice Manuel eh hay toda una formación para llevar el teatro a las escuelas y que no solamente los estudiantes queden como como espectadores sino que el estudiante sea partícipe del hecho teatral y no solamente el estudiante sino el profesor la formación de los formadores de teatro eso acontece en Venezuela desde hace muchos años pero ahorita con los conflictos económicos pues se cortó todo el presupuesto completo y hemos estado casi a la deriva incluso en algunos en algunos en algunas regiones ha desaparecido el teatro por completo sobre todo en las escuelas porque eso que plantea Toto también es muy importante es decir en la escuela te enseñan el fútbol pero no te enseñan el teatro y eh voy a retomar un poco esto de la escuela de espectadores ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros intentamos hacerlo allá pero nosotros no podemos labrar en terrenos estériles si no si no tenemos todavía un proceso educativo que esté acorde con esas circunstancias yo no puedo hacer una obra de teatro y decirle a la gente mira este es el teatro que funciona cuando yo no tengo ni idea de qué es eso ni siquiera estoy en contexto nosotros cuando nos dedicamos a hacer teatro de frontera porque incluso tenemos un proyecto y están todos invitados aquí los del foro los invito para que entren a nuestro a nuestro site que es Proyecto Frontera es un grupo es una queremos hacer una red latinoamericana de grupos de teatro que están en frontera y que trabajan temas que son propios de la frontera no solamente la violencia sino cómo se trabaja eso ¿por qué? porque yo por lo menos he estado trabajando en la frontera con Venezuela y Colombia por ejemplo he estado ahí en el norte de Santander en Cúcuta Pamplona Bucaramanga donde hay cantidad de gente que está desplazada por la guerra pero también no solamente es hablar de eso sino es hablar de cuáles son los imaginarios que se están manejando para hacer teatro cuáles son los apoyos que hay del Estado desde el problema educativo porque a veces nosotros somos muy divos queremos hacer la obra de teatro queremos hacer las temporadas pero nos están olvidando que atrás de nosotros hay mucha gente que está también ansiosa de eso ¿sí? lo mismo me pasó en el 2013 cuando estuve viviendo en México que estuve trabajando entre Chihuahua y Juárez entonces íbamos a comunidades donde la gente no tenía idea no tiene idea justo en el pegado hacia 500 metros del muro que le montaron los gringos a México a 500 metros de ahí las personas no tenía ni idea de qué era el teatro y hay compañía ya como el telón de arena y todos esos grupos que están así fuertes llevando el teatro a los niños y metiéndonos en la escuela de manera que haya una ¿cómo se llama? un engranaje y que tengamos los verdaderos creadores escultores y ahí los espectadores creo que Manuel atina ahí cuando dice es decir tenemos las obras de teatro pero también necesitamos ir a las escuelas Jorge lo estimo muchísimo Jorge Duati pero él está creando una escuela de espectadores sobre espectáculos necesitamos una escuela de espectadores sobre público sobre gente que de verdad esté asistiendo a las escuelas en Venezuela tenemos un proyecto grande que fue el proyecto Regifo y el Jóvenes de la Patria donde los niños desde los 6 años están en teatro de manera que cuando el muchacho se graduó en bachillerato a los 17 años ya tenía una gama de experiencias teatrales ahorita eso está caído por el problema económico pero se estaba formando un público para que pueda asistir a las salas para que puedan hacer teatro creo que ahí es donde tenemos que atinar yo tengo aquí tres anotaciones una es la formación de ese público ¿sí? a través de las escuelas el otro tenemos que atinarle a las estrategias saber combinar entre la gestión privada y la estadal ¿sí? y tercero no desligarnos nunca de la gestión independiente de la creación de un teatro independiente así como creo que así como no es como funciona sino como que es como tres pilares que debíamos tomar en cuenta ¿no? pues yo quisiera retomar un poco con con lo que están diciendo que me parece infinitamente interesante desde donde lo estoy pensando compartirles que también yo en ese momento estoy desarrollando mi tesis para la Universidad de Antioquia en este tema que tiene que ver con la gestión cultural como la tenemos que hacer en Latinoamérica que fíjense que los tres pues o los cuatro hemos descrito este gestor cultural que es empresario que le toca ser creador productor que le toca pues como ver todo esto y lidiar con toda la situación política que hay alrededor y dentro de eso encontré que tenía pues que finalmente hay que lograr para la sostenibilidad tener como cuatro pilares o sea por un lado ser sostenible por otro lado ser robusto entonces ¿cómo uno se construye y se hace robusto para este tipo de contingencias como lo que tú estás describiendo José en lo que dices que que finalmente llega pues todo este problema de Estado y entonces esto que estamos haciendo se va un poco por la borda porque no tenemos los recursos entonces ¿cómo hacemos para que eso no se pierda en el tiempo y no tener que retomar 10 o 15 años más tarde cuando las cosas se solucionen? ¿Cómo ser resilientes? que yo creo que que los latinoamericanos tenemos callo en eso en levantarnos frente a las cosas que nos suceden y todos se ríen porque sí así es pero sobre todo ¿cómo nos podemos adaptar a todas estas situaciones que se están que se están dando? a mí me parece que el mapa es muy importante y yo los invitaría que sigamos como con este tipo de conversaciones y de poder ir gestando esta red que nos permite pensar diferente y darnos cuenta como eso el valioso trabajo que está haciendo Dubati en un pedacito pero que es solamente un pedacito que construye para el hoy pero que tanto construye para el futuro que es lo que Emanuel y José están diciendo de vengan paremos aprendamos fútbol como aprendemos pues aprendamos teatro como aprendemos como aprendemos fútbol entonces pues bueno nos quedan como unos diez minutos de esta charla que ha sido maravillosa en el que yo tengo también como bueno no sé si alguno quiera como agregar algo de lo que estamos diciendo Emanuel espérate te pongo te pongo vos ya te puse gracias quería comentar que acá hace unos diez años más o menos diez doce años ya se creó la carrera de profesorado de teatro y que se empezó a incluir después de una lucha muy grande de un grupo de personas entre las que se encuentra como cabeza Esther Trozo una trabajadora de teatro pedagoga y demás impresionante de la provincia de Mendoza empezó a estar en la currícula el tema es que bueno está como salpicado en algunas escuelas no todas las escuelas recién ahora digamos está empezando a tener egresados la carrera entonces se pueden cubrir horas perdón Manuel nos puedes dar porque tenemos a Toto es licenciado en artes escénicas ¿cuál es la diferencia? cuando tú estás diciendo el profesorado en teatro y un licenciado en artes escénicas ¿cuál vendría a ser la diferencia? acá tenemos digamos la carrera de licenciado en artes escénicas la carrera del profesorado donde se ven actuación expresión corporal educación vocal y todas las materias que quizás nosotros vemos en la carrera de actuación desde el punto de vista de cómo hay que enseñárselo a los estudiantes de primaria y secundaria básicamente y todas las materias pedagógicas por ejemplo yo hice la carrera de actuación y después hice un complemento de dos años de solamente las materias pedagógicas y eso me habilita a dar clases porque antes estaba solamente ese complemento porque no existía la carrera del profesorado ahora que está la carrera del profesorado están todas las materias juntas ahí entonces yo soy actor más esos dos años de complemento de las materias pedagógicas y también puedo trabajar como docente como profesor de teatro que de hecho trabajo en primaria secundaria y en la escuela municipal de arte dramático de Lanús que ahí los chicos se reciben de actores y actrices pero el problema decía yo quizás estamos un puchito más avanzados en el sentido que ya está dentro de la currícula está visto como no sé como quien se compra un mueble como un objeto que se puede agregar o no y como que es una elección digo no es una cuestión cultural como planteaba Toto del fútbol o como planteábamos de la música o es más que nada como un accesorio está pensado como un accesorio me parece en las currículas de acá y eso es lo que hace que todavía y por ahí no en toda la carrera sino no sé me toca en segundo grado y por ahí tengo la suerte y me toca de vuelta en el cuarto año del secundario o por ahí no me toca nunca en la carrera entonces el tema es ese cómo hacerlo más me parece muy interesante lo que planteaba José de Venezuela cómo tienen pensada esa estructura para que los chicos tengan un recorrido y un vínculo desde otro lugar y desde la construcción más plena no solamente conocerlo quizás una vez saber más o menos cuáles son los elementos que se manejan y demás sino poder justamente empezar a discutir como él también planteaba cuáles son los temas o los idearios que discutimos nosotros como trabajadores del teatro también que los chicos puedan empezar a discutir bueno cuáles son los temas que podrían ellos utilizar para construir teatro en la escuela y no solamente esto como un accesorio al que se llega por ahí en un año o dos años de que se pueda hablar me salta una pregunta para todos una pregunta abierta normalmente cuando hacemos teatro tenemos que dedicarnos a otras actividades también hay unos que por decisión y porque les gusta son profesores y toman ese camino pero hay muchos otros que no quisiera saber de los que estamos en el chat pues quienes son profesores por gusto porque quieren ser profesores de teatro y quienes simplemente esta es una actividad anexa que simplemente da recursos si quieren solo con que levanten la mano y yo cuento yo cuento y les cuento que cuáles son profesores por gusto aquí uno dos bueno y yo tres y Toto también se levantó la mano muy bien muy bien sí porque básicamente los que estamos muchos damos clase pero solo la mitad la mitad lo hace por gusto y eso es algo que debemos tener en cuenta en términos de sostenibilidad Toto tú querías decir algo sí en relación a esto de la currícula como anécdota les cuento que acá hasta hace un par de años lo poco de teatro que se veía estaba a cargo del profesor de educación física en colegio y ahora lo poco de teatro que se ve oficialmente está a cargo del profesor de música entonces él enseña música y en algún momento del año les hace hacer algo debería hacerles hacer algo de teatro a sus estudiantes y ya no hay materia de teatro algunos colegios tienen talleres de teatro pero como algo totalmente extracurricular y ese taller de teatro tiene que ser pagado por los padres si es que ellos aceptan que hay el taller entonces son muy pocos colegios que tienen formación teatral los que tienen taller son solamente aquellos que bueno son privados y los padres están dispuestos a pagarle al profesor aparte y en las universidades es similar hay como que tres cuatro universidades que tienen un taller de teatro estable y las demás no tienen nada entonces envidio un poco a Emanuel que claro es un avance que tienen allá en relación con la situación que tenemos acá y tal vez es algo por lo que tendríamos que todos bregar ¿no? intentar que se incluya el teatro como algo importante a la cultura de los niños que se están formando eso ok y creo que ¿sí? sí dale dale un poquito de tiempo creo que que nosotros ahí está el trabajo que se viene haciendo desde hace años en estos países por lo menos en nuestros países como en Argentina en Colombia en Venezuela que se viene buscando esa profesionalización de la serie de teatro pero también esa parte educativa de promoción del hecho teatral ¿sí? Toto ya hace unos meses estuve en La Paz y Los Chabamba porque el movimiento es muy sabroso además yo estoy haciendo un trabajo acá sobre una investigación de dramaturgias corporales y tengo un corpus sobre gente allá de Bolivia que es muy 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 buena extraordinariamente buena me parece en un buen nivel ahora pero sí me llama mucho la atención eso es que las universidades están como aisladas del hecho teatral totalmente incluso pasa lo mismo en Santa Cruz entonces creo que algunos países tienen una bandera sobre la popular ¿cómo es? promoción y profesionalización del hecho teatral pero no se está cumpliendo realmente y simplemente te dejan ahí al azar para que tú mismo crees tus propias herramientas para todo esto para buscar público para formar público para crear espectáculos para no sé para todo entonces creo que esa orfandad también nos lleva a nosotros a crear como estrategias y es como contar en a veces me siento yo como en cuartos vacíos que vamos trabajando pero creo que eso también es muy importante porque es parte de nuestra formación crear esas líneas ¿no? entonces ¿qué opinan ustedes? está entrando Leo ¿tú quieres decir algo? hola ¿aló? dale te oímos creo que Leo no dale Toto no claro a ver yo creo que uno de los beneficios que podríamos quizás en relación con este tema tener de esta red es justo si los que están como que un poco más avanzados pueden compartir las experiencias sobre cómo es que se ha conseguido eso ¿no? cómo han conseguido que haya incorporado en teatro cómo han conseguido que se incluya en la currícula el teatro como materias porque esa es en general creo yo una pelea que se hace desde el teatro mismo que espontáneamente va a llegar el rector de una universidad y va a decir olvídense de álgebra 1 hagamos todos teatro eso no va a pasar necesitamos nosotros mismos hacer esa lucha y creo que sería muy valioso para los que estamos quizás un poco rezagados tener una sistematización de cómo ha sido la experiencia de los que están un poquito más respetados en eso obviamente no es en esta charla en la que vamos a resolver el tema pero es una oportunidad muy linda que creo que se abre a partir de compartir experiencias con gente de otro país bueno entonces voy a cerrar un poquito voy a poner en contexto al grupo un poco un poco y y David y y creo que también Kathleen bueno básicamente hemos terminado en algún lugar de lo que estaba pensando we were talking about economic resources and we ended up on education as I was saying like if we if we're learning theater as we learn to play football then things might change and we ended up talking about that Emmanuel told us about there is a curriculum in Argentina where you learn not only to be a teacher and theater teacher but also theater but teacher for the younger people and is a different curriculum than just learning to teach theater and we were talking about a strategies we ended up talking about education and Toto is saying that it will be nice in if later on we can talk about strategies of how to get education in schools about theater that is not easy just to go knock the door and say hey I've come here to teach theater because as it happens in La Paz is like any teacher that is kind of related with theater gives a little class of theater but it's not something that it has importance in the curriculum. Pues bueno básicamente primero a todos muchísimas gracias creo que la conversación en entre mis notas de hacia dónde iba a llevarnos la sostenibilidad y lo que es vivir en el teatro no puse la educación entre todas mis preguntas a pesar de que estudio en una licenciatura así que es una una lección muy bella de todos que agradezco muchísimo pienso que las cosas están cambiando que hay temas importantes que no tratamos como como generacionalmente enfrentamos diferente el teatro ahora a como se enfrentaba hace algunos años y creo que eso también tendría que ver con la educación pero bueno creo que por el grupo que se reunió hoy llegamos a esto que tiene que ver con con la sostenibilidad que no se da en de manera inmediata sino que debe tener unas estrategias a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo entonces pues yo los invito a que por favor se conecten con nosotros les puse en el chat nuestro email mi email personal y el mail de whole round donde se pueden comunicar con bj también y y david david quiere agregar algo entonces le damos la palabra antes de cerrar si alguno quiere agregar alguna otra cosa de verdad muchísimas gracias por el tiempo y por todas las ideas creo que aquí podemos construir cosas muy interesantes les reitero que jose nos invita que revisemos su su proyecto frontera que tiene muchas cosas que creo que debemos revisar y pues todo todo hace un llamado a que las estrategias que hemos utilizado tanto en sostenibilidad y cómo llevamos la educación para hacer nuestro teatro más sostenible las compartamos entre todos buscaré un espacio todo para que eso suceda entonces pues david le doy la palabra david y trato de traducir lo que él diga para todos david let me yeah your microphone is open oh thank you um it's very interesting uh conversation um i had two comments short comments one about uh sustainability in general i think uh needs to be looked at from two sides one is the sustainability of the individual artist and the other is the sustainability of the arts institution and while i think they're related i think they they both uh need to be uh considered and i think it's the responsibility of the arts institutions to aid with the sustainability of the artist and to really focus on uh what the artist needs uh uh and the sustainability of the organization uh needs to focus on what the community needs so the community feeds the organization the organization helps the artists uh one thing that we do at la mama which is uh i think relevant to this conversation uh la mama as you may know in new york presents over 50 productions a year from all over the world uh and what we're able to do um at once a week or so is a program called la mama kids and this goes to that question of young people getting involved in theater from a very early age because young people at la mama can go to puppet making workshop one weekend and then go to learn um asian dance form uh another weekend from a visiting artist uh and then a next weekend uh do some improvisation work with another theater artist from some somewhere else so the institutions can provide some of this kind of access to uh theater experience for young people while we're still i agree with everybody trying to incorporate theater into the general education all throughout the public school system which is facing challenges here in the u.s as as anywhere so but i think the arts institutions can play a strong role in engaging the young people and getting them accustomed to going to the theater so that they don't feel like they're you know missing out and it they they get to a certain age and they don't know what it is so thank you okay les comparto un poco como cierra david nuestra conversación que es muy interesante la sostenibilidad como la vez de la mama es que hay una sostenibilidad del individuo y una institución institucional que ellas están relacionadas de tal manera que el list la institución la institucional la institucional se está preocupando por el responsable de los individuos de que necesitan los artistas como individuos y le y la 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 necesidad y pues de las necesidades de las artistas pero que también está institucional se está haciendo para la comunidad entonces nos comparte que hay un programa en la mama que se llama la mama kids que nos invita a que lo revisemos que es para jóvenes y niños donde se hacen talleres todos los fines de semana con diferentes artistas donde los chicos tienen la oportunidad de probar diferentes disciplinas diferentes actividades y diferentes cosas con los artistas y es el instituto el que hace como que esta educación suceda él dice que mientras que el estado y la gran educación entiende la importancia del teatro pues son estos institutos de arte los que tienen que llevar la batuta que ellos también dan esa pelea en eeuu entonces pues a todos muchísimas gracias por estar aquí espero volverlos a ver quedo con sus e-mails y bueno sigamos en contacto alguien quiere decir algo más and i just want to say well thank you very much and we will create a a transcript and a translation um that will will send out to the group if you want to just put your email in this chat we'll get that um transcript and translation out to you dj nos invita que en este email que ustedes han puesto se va a hacer una traducción y una transcripción de lo que hemos hablado hoy que él lo va a enviar directamente a todos ustedes muchísimas gracias a todos y bueno espero que tengan un excelente día en cada lugar en el que están hasta luego thank you bye 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 gracias nos vemos chao toto